Hola a todos, vamos a continuar con los descendientes, ya os conté ayer que tuve problemas con el ordenador, así que tuve que quitarlo todo y bueno ahora lo grabaré a través de la tablet y espero que vaya mejor, empecé la partida con el personaje principal al que sea Sunrunner como podéis ver y bueno seguimos donde le dejamos y recibimos un mensaje de Ben diciendo Oye Sunrunner, acabo de hablar con Ibi y le preocupa que nadie venga a la obra, eso es de loco Si verdad, tal vez puedes hacer algo para que se sienta mejor, puede intentar hablar con la gente Es una gran idea, busca a Audrey, Looney y Jane y si las aumentas de ir, miles de personas más irán, ese es el poder de las juntas Busca a Audrey en la cafetería junto a los casilleros Hola Moonrunner, que bueno verte que hay, ¿vas a la obra de Ibi? Tal vez, pero tengo que poner material con mis 6 horas de la dieta Habrá mucha gente genial, histórica pero tiene un giro, Sara, traje de sabidete Extiendo a Audrey los trajes ¿Buenos trajes? Tengo que hacer una inspección de estilo, mis vestidos son el último grito de la moda Ahora tengo que ver eso, y traje un par de amigas Hay gente Busca a Looney en el área del atletismo No, aquí está Cuidado Hey, hola, hola Looney Vendrás a ver la obra de Ibi, ¿verdad? Iba a pasear cerca del lago encantado, pero ¿debería ir? Eh... Eh... ¿Será grandeosa? ¿Audrey irá? Sí, mucha gente irá Si creo que yo también tendré que ir Genial, nos vamos allá Jane Y ahora a Jane en la biblioteca Vamos a ver Jane Sí Pues bueno Se la llaman princesas Princesitas, ¿sú? ¿Por qué no? Ah, hola Oye, ¿puedes ver la obra de Ibi? No puedo, debo estudiar para mi clase de historia de Ourasol Ahí vine a contar a verte toda la obra de Ourasol Y hasta podrás conseguir todo esta película Esta Es cierto Aunque yo ya se me salgo en la clase Perfecto, bien Maravilla que nos vamos allá Listo Bien Y ahora a Ibi Vamos al auditorio Tengo un montaje de Ibi Ah, me siento urgente, ¿qué es yo? Mi tema principal no puede recortar ninguna de sus líneas No tenemos una reina malvada No hay nadie a quien pueda sustituir en tan poco tiempo Debo estar bajo uno en grupo y tal vez la obra en donde estés Yo la puedo sustituir ¿En serio puedes hacerlo? Totalmente El verdadero es lo máximo Encuéntrame de inmediato en el escenario Bueno Pues vamos a seguir Hola Gracias a la madrina que estás aquí Vamos a actuar en la obra ¡Hagámoslo! Bueno Rompe toda la pierna No, mejor me lo haga Bueno No tenía pensado Bueno Hace irmonólogo Hace llorar al público Ya sé Bueno Juntad un suelo y hacer una adherencia. Continuamos en los descendientes, ya hemos acabado de ayudar en el teatro y tenemos un mensaje de Ben, ¿Tienes algo que hacer? El papiro de Aura Don tiene pensado incluir un artículo sobre los HV en su próximo número. Obviamente necesitamos algunas fotos geniales, ¿Crees que podrías hacer algunas tomas? Por supuesto, como no, eso yo hago para todo. Genial, Mal y B.J. y Carlos están en camino al jardín de la catedral. Les avancharé de que vienes. Genial. Vamos al jardín de la catedral. Como podéis ver, le he cambiado el atuendo porque dan cada cambio de atuendo que haces, te dan dinero y manzanitas. Además que así no es tan aburrido. Hola, Winraner. Ben dijo que te encargarías de sacar las fotos. Parece que no quiere que nos veamos tan malvados. Jaja, tiene miedo de que asustemos a los nativos. Me parece tierno que se preocupó por nosotros. De todos modos, me alegro de que tome las fotos. Nos harás ver bien, ¿Verdad? Por eso estoy aquí. Maravilloso, si estás disponible también aquí, no lo estamos. Hagámoslo. Vamos allá. A ver, relajarse. Nada más empezar ya te relajas. Arreglarse el pelo. Y sin boca de pato. Venga, vamos a empezar por esta. Arreglarse el pelo. Y sin boca. En otro lado, ponernos en posición. Relajarse. Desplazarse. Y sin boca de pato. Venga, vamos a empezar por esta. Y sin boca de pato. Ponernos en posición. Relajarse. Y sin boca de pato. Relajarse. Y sin boca de pato. y demasiado genial para la escuela has aumentado tu estatus legendario que bien vamos a hacer una foto de villanos recogemos todo, no dejemos nada ya hemos acabado de hacer las fotos y han salido preciosos preparatoria de Auradon el artículo de los hijos de los villanos del periódico de Auradon es un éxito, no querrás perdértelo tan malos, tan buenos has ganado 40 de espíritu muy bien aquí mensaje de la preparatoria la producción del departamento de teatro de la bella y la bestia te necesita uno de nuestros actores estrella tuvo una reacción alérgica a su traje necesitamos a alguien para la próxima función pero es el papel es el papel de tu vida la auténtica alma de la historia y eso es Sultán la banqueta encantada claro suena divertido creo la banqueta está aquí rompe la pierna pero no del traje la necesitamos y lista para debutar bueno pues ya hemos terminado de hacer la obra y no sé si os ha tenido mucho éxito hemos perdido un poquito de espíritu pero no pasa no pasa nada así de poquitos y puntitos los recuperamos rápido tenemos un mensaje de Ben oye WinRunner ¿tienes experiencia con los animales salvajes? ¿animales salvajes? ¿como osos? perros jaja sí amo los perros oh genial búscame la entrada de la escuela ¿sí? vale ya estamos con Ben es bendioso que Carlos quiera cuidar de Chico ahora aunque todavía le falta experiencia cuando se trata de perros ¿no es Chico tu perro? ¿o cómo puede ayudar? ¿cómo puede ayudar? ¿sabes que la madre de Carlos es cruel a la de Bill ¿verdad? sí claro aún no ha superado todo lo de los délmatas de todos modos creo que Carlos puede necesitar tu ayuda quiere bañar a Chico un placer ayudar por supuesto genial voy a descubrir dónde y te avisaré vale mensaje de Ben hola Winrunner acabo de hablar con Carlos te tengo enfrente bañar a Chico va a bañar a Chico ahora ¿dónde? en el bosque cerca del área de letrismo estoy en camino bueno chicos pues lo vamos a dejar aquí en un siguiente vídeo vamos a bañar a Chico y veremos a ver qué tal va intentaremos también hacernos un poquito de amistad con algunos porque con lo que más hay es con Ben y la verdad es que hay muy poquita amistad con todos así que intentaremos sacar un poco de tiempo para para ser amigos así que nada lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo si os ha gustado le dais like os suscribís y hasta la próxima chao chau 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 toca chau Gracias.